hola vamos a empezar ahora a presentaros los productos que tenemos en la tienda de la marca tuk tuk vamos a empezar con este vestido en tonos arena rojo verde y mostaza como podéis ver lleva botones que son de aplique no son reales en la parte delantera el adorno en el cuello y por la parte trasera así que ya viene con los clés hasta la cintura en la cintura lleva lazada y la falda viene con el estampado de florecitas en los colores que os he dicho antes y volantes el precio de este vestido es de 29 con 95 euros en españa y portugal y lo tenéis disponible en tallas desde la 18 hasta las seis años en nuestra tienda online en tiendas físicas y en el teléfono atención a pedidos que sale en la descripción de abajo